Música Yo conozco la historia senor, lo que nunca ha pasado al olvido Sé que nunca has salgado seguro, por venientes que tienes mi amigo Lo dijo un viejo carretorero, nunca has podido dormir tranquilo Música A los senores rebeldes, hace mucho que perdiste el pueblo No hay la parvada de cuervos, que ya no te protege el gobierno Se te acusa de tantos colgados, que ahora andas peligrando tu pueblo Música Si te acoso, pistola rabiada, te agarró con coraje su cuerpo Voy a probarte que yo soy hombre, que no me escudo con el gobierno Si colguemos con coraje, que vengan a cobrar si es cierto Música Música